Ella se sentía a Pati Chapoy y eso es lo que le pasa, y por eso ahora habla mal tanto de mí como de Pati. En los últimos 28 años, el mundo de los programas de espectáculos ha sido testigo de diversos cambios, pero solo uno ha perdurado como un verdadero referente en la televisión mexicana, Ventaneando, bajo la dirección de Pati Chapoy. A lo largo de su historia, el programa ha visto pasar a destacados conductores que han brillado en otras televisoras, entre ellos Marta Figueroa, quien según Daniel Bisoño dejó pocas amistades durante su tiempo en TV Azteca y ahora es calificada como hipócrita. En el reciente podcast, de lo que uno se entera, conducido por Carlos Muñoz Chiquen, Daniel Bisoño, Pedrito Sola y Mónica Castañeda, compartieron anécdotas de su experiencia en Ventaneando. La dinámica incluía preguntas desafiantes, y cuando se le preguntó a Pedrito Sola sobre algún excompañero que no extrañara, su respuesta fue conciliadora. Sin embargo, Bisoño no dudó en señalar a Marta Figueroa como su elección, explicando que no la extraña debido a su actitud engañosa. Bisoño también abordó la percepción de Figueroa sobre sí misma, afirmando que ella se creía la versión femenina de Pati Chapoy, aunque reconoció que Marta Figueroa podría haber tenido éxito en Ventaneando. Sugirió que su actitud autoritaria y deseo de ser la jefa hubieran creado conflictos con Pati Chapoy, lo que habría hecho insostenible su permanencia en el programa. La salida de Marta Figueroa de Ventaneando se remonta a 1998, cuando su relación con Pati Chapoy se desgastó después de un breve periodo de ausencia para cubrir el Mundial de Fútbol en Francia. Figueroa alega que Chapoy la desvinculó con engaños, marcando el inicio de una enemistad pública que duró más de una década. A pesar de una sorprendente aparición en 2021 para celebrar el aniversario del programa, Marta Figueroa continúa expresando amargura hacia su tiempo en Ventaneando. Este episodio revela los entredijos y las tensiones detrás de cámaras en el mundo de la televisión de espectáculos, donde las personalidades chocan y las rivalidades persisten a lo largo del tiempo. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo vuelve a meter la pata en una entrevista a Aarón Díaz. ¿Te lo perdiste? Todos los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!